Varias historias hemos registrado a lo largo de la visita del Papa Francisco a nuestra ciudad, a nuestro país en general, pero a Medellín en particular, con una de las visitas más esperadas por la comunidad católica de Medellín. El viernes a las 7 de la noche se abrieron las puertas en el Olaya Herrera. El esperado momento para estos fieles católicos estaba cada vez más cerca, y ni el frío ni la lluvia durante toda la madrugada acabaron con sus deseos de ver al Papa Francisco. No siento frío porque sé que vengo a ver al Santo Padre, como raro, pero mira que está lloviendo y no se siente frío. Hasta anoche ya habían por lo menos 700 mil personas en la pista del aeropuerto que durmieron entre carpas y plásticos. Sí, pero todo vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Por ver al Papa. Y para esta mañana ya eran cerca de un millón 200 mil creyentes. El país entero volcó su mirada a la bella villa. Desde otras regiones llegaron a la ciudad para ser partícipes del encuentro. Nosotros venimos de Cúcuta, llegamos anoche hacia la medianoche, y hoy muy puntual madrugamos para estar acá en la visita del Papa. Ya todo estaba listo para recibir al Santo Padre. 1.200 personas de logística y 7.000 voluntarios también lo esperaban. Los rostros de los fieles reflejaban la ansiedad de ver a Jorge Mario Bergoglio y la felicidad de saber que ese momento ya estaba muy cerca. El cielo se despejó y a pesar de los retrasos por las condiciones climáticas, el anhelado momento llegó. Hacia las 10 y media de la mañana, el Papa Francisco ingresó al aeropuerto La Herrera en su papamóvil. El fervor de los feligreses se reflejaba en sus efusivas reacciones al verlo. Con globos, banderas y pañuelos blancos recibieron su bendición. Contento de estar aquí hoy en esta visita del Papa que pensamos y creemos que va a ser muy frutífera para Colombia. Minutos después, comenzó la Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Medellín trasnochó y se mojó, pero disfrutó del Papa Francisco. Para los asistentes a la Eucaristía, el esfuerzo indudablemente valió la pena para recibir el mensaje de esperanza y, por supuesto, la bendición del Santo Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Padre.